Hola que tal mis niños, pues aquí de regreso aquí en el canal, tenía rato que no me conectaba pero bueno ya andamos por acá, ojalá todo esté muy bien allá donde se encuentren y este, aquí andamos con la noticia de que los Creedence, bueno los fans haciendo honor a, mandando fotos para armar un video de los, pues ahora si que recordando ese legendario discos, el Cosmos Factory de los Creedence, ahí está de fondo musical si, les digo que continúa con el 50 aniversario de esta bandota de los Estados Unidos pues ahora si que hicieron este, pues ahora si que un homenaje a los fans este, enviando fotos para armar este, armar un video no, y la verdad este, se ve bien, se ve bien y este, pues esto fue, pues se hizo la convocatoria para que se lanzara por allá del día, en julio en el mes de julio ya va a ser un mes, este, pues está bueno pues para recordarlo, no simplemente esta bandota, que este, pues los que crecimos con ella, no, pues sabrán de lo que le estoy hablando de esa banda, que apacha los Creedence, no, y este, pues aquí abajito les voy a dejar el, el link para que vean el video, y este, ojalá les, les agrade y pues ya voy a tener un poquito más de este, de tiempo de estar subiendo videos ya lo, lo, lo más pronto posible, ya que pues como ustedes bien saben que, pues no, no hemos subido nada porque no, no, no había habido conciertos, pero pues ya este, pues en esta nueva normalidad ya están haciendo los auto conciertos, y este, seguramente ya este, estaremos ahí, y ayer no me fue posible ni hace ocho días ir al Foro Pegaso a ver a Moderato, ni a ir al Tri, pero si este, algunos amigos este, estuvieron, algunos compañeros, y este, pues ya, ya les haré este, llegar algo de lo, de lo que se grabó este, el día de ayer en, en el Foro Pegaso del Tri, no, pero les dejo con esta bandota, con esta gran banda, los Creedence Clearwater Revival, no, y 50 años de este disco, y este, no se les olvide darle like a este video, suscribirse también a mi canal, por favor, y este, y pucharla ahí en la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que, este, empecemos a subir algo, estén pendientes, eh, no se lo, no se lo pueden perder mis niños, este, pues ahí estamos en el Rock and Roll, su amigo Don Cata de este lado, ok, yeah, uh! Cru. Cru. bell. bro